Don Jesús Fernández Martín. Bien, ya que nos han privado de subir al altar como han hecho ustedes, lo haremos desde aquí. Y porque ha habido muchos compañeros y compañeras que han dado la vida para que estemos aquí hoy sentados, entre ellos García Caparrón. Prometo, por mi conciencia y honor, desempeñar fielmente el cargo de diputado del Parlamento de Andalucía y acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, cumplir el reglamento del Parlamento tal y como no ha ocurrido hoy, lamentándolo mucho, y luchar por todo y cada uno de los derechos de la clase trabajadora de nuestra tierra.